El barrio Los Unidos, a propósito de esta lamentable tragedia, estoy conversando con el padre de la niña, con Gustavo, para que nos brinde más informaciones relacionadas a este caso. Primero saber, la niña estuvo desaparecida, ¿ustedes la llegaron a reportar como desaparecida? Sí, fuimos a la policía, fuimos como eso de las 8 y algo por ahí. Yo le dije, mami, vamos para la policía porque tenemos que tirar eso del aire, porque tú tampoco podemos estar así. Y ella me dijo, está bien, vamos, y nosotros fuimos a la policía. ¿Fueron ayer o antes de ayer? No, fuimos antes de ayer, desde que ella se desapareció. Yo vine de trabajar, como eso es de las 5 y media, de la playa, la mujer mía viene a las 4 y 15, 4 y media, sí, del trabajo, que ella trabaja aquí mismo en el ITRA, y ella me dice cuando yo vengo que la niña está desaparecida. Yo, ¿cómo así, mija, que esta niña está desaparecida? Sí, la niña desapareció, se fue, yo, ¿cómo así? Cali, pues tú no tienes que esperarme, mami, que yo venga, antes de tú cederle y decirle a los vecinos que esa niña se desapareció. Tú deberías de hablarle antes de que yo llegue y dialogar todo eso con la persona y los vecinos. Yo tuve que agarrar, solté, vine con una piña así ahí, la solté ahí mismo y se agarré con ella y arranqué buscando a mi hija, vuelto loco con la mente, ¿sabes cuando uno sale así con la cabeza mala? Yo también estaba buscando a mi hija así, vuelto loco en los sectores y vaina. No quise como, la gente quería decirle, fui de mi madre, le dije a mi mamá que lo que me está pasando, que la esmeralda está desaparecida, no está aquí en mi casa. Y mi mamá llorando, ay, mijo, ¿dónde está esa muchacha? Mijo, ¿dónde está esa muchacha? Yo, mami, yo no sé dónde está esa muchacha, volvió, porque ella volvió y lo hizo una vez, tú me entiendes, ella volvió y lo hizo. ¿Una vez se desapareció la niña? Sí, se desapareció porque yo fui al colegio, la fui como a chequearla y me dicen que ella no estaba en el colegio, y yo, ¿cómo así que no está en el colegio? Sí, yo agarré y la mujer mía, fuimos buscando ese día, la primera vez que ella lo hizo, y buscando en el sector, y cuando yo me paro desde mi mamá allá, allá, que la veo que viene hacia allá, hasta la esquina, y yo, pero, pero es una esmeralda que está allá, y ella dice, sí, pero es esmeralda, y cuando yo agarro, prendo el motor, vuelto loco, que la vallo ahí, yo le digo, mami, ¿qué fue que tú cogiste, mami, qué pasó, dime? ¿Esa fue la primera vez que se desapareció? ¿Hace qué tiempo? Eso tiene que ser como ya, como cuatro semanas, yo creo, como cuatro semanas y pico. Y la niña le comentó esa vez, ¿dónde ella se encontraba? Yo le dije a ella, mami, ¿dónde tú te encontraste? ¿Dónde fue que tú te traviaste y te pusiste por allá? Me dijo, mira, por aquí, papi, yo dije, está bien, un día yo la agarré, dije, vete adelante, que yo voy más atrás, vamos para el colegio, yo la, se vistió de la ropa, yo me la llevé, daba la vuelta para ver para donde, tú me digas, la pita, donde tú estabas, la persona, que si tuviste una persona o algo, te hicieron algo, que te hizo algo, tú me dices, a ver, ella me dice, sí, papi, yo te voy a decir, a ver, papi, pero que ella no me está diciendo, son como, como que tenía temor, o algo que no le querían, como ella no quería decir. Usted asume que esa desaparición fue que alguien la llevó a algún lugar, la manipuló, la sonsacó, ¿qué ustedes asumen con ese caso? Ese caso, no sé, porque ella me dice, me dice la niña que ella fue para de su profesora. Ok. Y yo digo, tú vas para de tu profesora, y cuando tú vas a ir donde tu profesora, a buscar a tu profesora. Y después fueron donde la profesora y confirmaron si era cierto que estaba allá. La profesora, fue donde la profesora, pues no, pero ese me era la nueva, estaba aquí ni nada. Y así fue. Entonces, ¿ustedes tienen sospechas de alguien que la hayasón sacado en ese momento y que posiblemente sea el responsable de esto? Por ahora no tengo sospecha y no sé quién fue que hizo eso. Yo lo que pido es justicia. ¿Usted no tiene enemigos? ¿No había tenido problemas con nadie? ¿Nadie la amenazó? Nadie a mí me ha amenazado, nadie. No sé la niña, tú me entiendes, si la amenazaron o algo, que ella no lo quise decir, no sabe cómo son los niños cuando están temorosos, que no quieren hablar. Nosotros hasta le decimos, mira, la hija es la mujer, vamos a hablar contigo, ven. Nosotros dije, no, déjela tranquila, que ella está como temorosa y vaina. No hablen con ella ahora, porque está como son los muchachos. Esa vez que desapareció, cuando la interrogaron, estaba nerviosa. ¿Ella nunca dio detalles? ¿De qué pasó? No dio detalles, no dio pistas, no dio detalles, simplemente ella me decía, yo la entre sacaba, le dije, vamos a ir para donde tú cogiste sedillas, por ahí. Ella cogió a todos esos lados, conmigo, yo la llevé más para adelante, que vete más adelante, que yo voy más atrás, para ver, a la hora que nosotros me van a llevarla para el colegio. Y eso fue lo que... ¿Y como cuántas horas duró desaparecida esa vez? Ella se fue como eso, de las ocho, de las siete y pico, de la mañana a las ocho. ¿Llegó como a qué hora? Llegó como a las once. ¿De la noche? De la mañana. Y eso fue cuando yo la veo. O sea que ella no fue al colegio y se quedó de siete a once. Sí, yo fui al colegio como a las diez de la mañana, buscándola así, buscándola así ahora, buscándola, buscándola. Cuando veo, la veo que viene desde allá, y yo primero mirarla donde viene. Entonces, en esta ocasión, finalmente, ustedes comienzan la búsqueda, ¿dónde la encuentran finalmente? Donde la encontramos, simplemente, ahora, el caso que pasó ahora, que ella salió, salió el lunes, se fue, que iba para el colmado a comprar, dije, una vaina, me dice la chiquita, pero manita, se fue para el colmado a comprar una vaina, me estaban diciendo, cuando yo vine a trabajar. Dije, ¿cómo así? Que ella se fue así, me dice Samantha, que la niña se fue, dije, a comprar para el colmado. Yo, ¿cómo así? Se fue para el colmado, Carlin, tú, ¿quién te dijo eso? Me dijo, le dijo el vecino de ahí, que le dice Amanda Biel, el muchacho, dijo eso, que la niña estaba llorando, las dos chiquitas estaban llorando, y ellas estaban ahí, y yo, Dios mío, y Carlin, ¿y cómo esa niña se fue así otra vez, lo hizo de nuevo Carlin? Y nosotros, yo vine a trabajar, vuelto loco, a las cinco y media, tiré la peña que yo tenía ahí, y fue buscando a mi hija, entre yo y ella, joseándola, buscando por todos los lados. ¿Y dónde la encontraron? Ahora, nosotros, esa noche, nosotros buscando, toda la noche, toda la noche, y la vimos encontrar a través de ese secho, a través de la casa. O sea, detrás de la residencia de ustedes mismos. Sí, así mismo. Me dicen que tenía signos de violación. No, no, a mí no me dan un informe todavía que ella tiene signos de violación, todavía no me dan un informe, no me han tirado nada, porque supuestamente, eso dice que salen 40 días, no sé, que dicen, que dicen eso, para tirarle el diagnóstico, a ver qué es lo que fue, lo que le pasó a la niña, si fue violación, o fue agredida, o algo. Ella está aquí ahora, la están velando, y la sepultura, la tienen dispuesta, ¿para qué hora? La tenemos eso de las, ya tenemos que llevándole a las 10, 10 y media, algo así, 11 mínimo. ¿Dónde? Aquí en Juve, eso es en Boca Chica. Comprendo. Bueno, gracias Gustavo, por todas estas informaciones, quédate ahí conmigo. Es importante resaltar, Tania, y también a nuestros televidentes, de que hay varias personas detenidas, para fines de investigación, tenemos la información, de que esa investigación, está muy, pero muy avanzada, e incluso, se descarta, que sea un familiar, puede tratarse de un particular, según los datos, que tenemos aquí, incluso tenemos agentes, del DICRI, que todavía, están dando, pues, respaldo a la familia, y son los responsables, de dar solución, a diferentes casos, en esta comunidad, recordamos, hace como un año, que un niño, de tan solo 13 años, fue asesinado, de tres estocadas, por dos desaprensivos, para quitarle un celular, bueno, pues, todos ellos, están detenidos, también cercano acá, pero ya en la comunidad de Valiente, un niño, de tan solo 3 años, perdió la vida, cuando a su madre, intentaron asaltarla, y le propinaron un disparo, bueno, de esos, desaprensivos, solamente uno, está prófugo, es decir, que estos casos, están recibiendo, respuesta pronta, de las autoridades, y esperamos que este, de manera particular, no sea la excepción, te escucho Tania, me gustaría saber, si normalmente, ahora que el padre, nos está escuchando, la niña, era, salía sola, distante de su hogar, o permanecía, de vez en cuando, sola en su casa, también, eso con frecuencia, pasaba, ella estar sola, fuera, o dentro de la casa, adentro, ella está dentro de la casa, le pregunta, se refiere a la niña, si era, si era frecuente, que ella saliera sola, no, nosotros no la dejamos, nunca la dejamos sola, que ella salga al colmado, nosotros simplemente decíamos a ella, tú no vas para el colmado, esta hora, ni tampoco, nosotros te damos, para el colmado a ella, nosotros la dejamos salir, bueno, ustedes los dos trabajan, dando tu esposa, como tú, según me decías, entonces, ella se quedaba a cargo, de sus hermanas, sí, ella se quedaba, se quedaba con las dos chiquitas, se quedaban viendo un muñequito, ahí adentro, nosotros agarraban, encerraban, y a veces, dejábamos la llave, para cualquier cosa, diciendo algo eso, que nada más coger la llave, y salir de una vez, simplemente eso. Ahí está la información, Tania.